Bueno mi gente como ven, estamos aquí montando imágenes, seguimos pintando Aquí estamos pintando una mochila color blanco hueso Estamos pintándole un hermoso leopardo Aquí está la imagen ya, ya está ya casi ya hecha ya Ya le faltan detalles pero Para que estén dando cuenta del trabajo que hacemos aquí Espero que les guste y les den me gusta y nos apoyen Gracias por ver el video